Se filtran imágenes que confirman embarazo de Maite Perroni y Dulce María revela que se cancela la gira de RBD que se tenía planeada para este año. La razón te la contamos. Luego que las redes sociales se revolucionaran tras un supuesto embarazo de Maite Perroni y su pareja Andrés Tobar, ellos lo han tomado con humor y lo han negado rotundamente, pero unas imágenes confirman todo lo contrario. La actriz Maite Perroni fue captada con su pancita de embarazo saliendo en compañía de su mamá de un restaurante en la Ciudad de México, pero lo que llamó más la atención fue que lució algunos kilitos de más. Tobar y Perroni publicaron una fotografía en Instagram en la que aparece Maite sujetando unos dulces y la acompañaron del mensaje, es pan no más. La también cantante decidió agregarle, es pura felicidad. Por otro lado, Dulce María habló sobre las conversaciones de una posible gira de la agrupación RBD. Dulce contó que en una ocasión estuvieron a punto de firmar el contrato y hasta tenían dos fechas pautadas, pero por diferentes razones se canceló. También comentó que más allá de una gira mundial, su mayor deseo es reunirse con todos sus ex compañeros. Todo indica que uno de los motivos de la cancelación de la gira sería el embarazo de Maite Perroni. Si bien recuerdo, esto no sería la primera vez. Dulce María no estuvo en el concierto virtual de RBD porque estaba embarazada. ¿Te hubiera gustado la gira de RBD? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo a nuestras redes sociales.